El Albacete Balompié ha regresado esta mañana a las sesiones de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta para empezar a preparar el duelo del domingo ante la Unión Deportiva Levante. Un partido que está generando una máxima expectación en la afición del Albacete, ya que se esperan alrededor de 2.000 albacetistas en el recinto deportivo valenciano. Nosotros estamos muy contentos, sorprendidos también porque se mueve tanta gente en un desplazamiento fuera. Y ya te digo, con muchas ganas de que llegue el partido porque lo que se está viviendo en torno al equipo nos está generando mucha ilusión y estamos muy contentos, la verdad. El objetivo de la permanencia ya está cumplido y por lo tanto el Alba ya no tiene nada que perder en este tramo final e ilusionante de la temporada. Sí, un poco sí, ¿no? Al final nuestro objetivo era la permanencia, con los 50 puntos se puede decir que lo hemos conseguido y ahora ya te digo, a ver hasta dónde podemos llegar, centrándonos un poco como hemos venido hasta ahora en el partido a partido que nos está yendo bien, centrándonos solo en el Levante. Y ya te digo, con mucha ilusión, como te he dicho antes. Hay que recordar que el Levante es de los mejores equipos que ha pasado por el Carlos Belmonte. ¿Qué partido espera el Lander o la Echea ante el conjunto de Javi Calleja? Sí, a mí personalmente quizás es el equipo que más me ha gustado, el Levante. Y espero un partido como el que jugamos aquí. Bastante abierto, con los dos equipos queriendo ganar, queriendo hacer gol, queriendo atacar. Y intentaremos jugar ahí de tú a tú para conseguir los tres puntos. Quedan 12 encuentros para llegar al final de liga y los manchegos se tendrán que enfrentar a los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria. Hombre, te pasa por la cabeza. Cuando estás jugando los partidos, al final sabes que estás apercibido y que te puedes perder el siguiente partido. Más que nada porque hay muchos compañeros también apercibidos y, bueno, se tienen en cuenta. Pero para nada. Al final cuando estás luego en lo que es el partido y llega una jugada y te pide que hagas la falta o que cortes la contra, pues la tienes que hacer y ya está. Es así. Lo que está claro es que el discurso del objetivo de la permanencia ya es pasado y se ha sustituido con que el objetivo ahora es el playoff de ascenso a primera división.